Música En el allanamiento fueron ubicados estas cuatro personas que figuran que están en esta organización principal de una banda en el sector de Sabana Larga. Mediante este proceso metodológico y acompañada con unas investigaciones fueron ubicados en los diferentes puntos en este municipio, dando como resultado la captura de estas cuatro personas. Bueno, estas personas están sindicadas de prestar servicios a una banda criminal y también son responsables de, o con su captura se aclaran, algunos homicidios registrados en esa población. Sí, claro. Afortunadamente ya con la ubicación de estas cuatro personas se logra lógicamente minimizar algunos delitos que venían ejecutando, como son la microextorsión, la venta y distribución de alucinógenos y el delito principal que es prácticamente el homicidio, donde tenían un servicio de sicariato. Esto conexo con algunas bandas emergentes criminales que operan alrededor de nuestro departamento, como bien tenemos conocimiento que es la banda de los rastrojos, que tienen alguna incidencia con estas personalidades que desafortunadamente estaban ejecutando estos delitos en el municipio de Sabana Larga. Coronel, llama la atención que uno de los capturados se hacía pasar como paramédico. ¿Cómo es la historia de eso? Bueno, sí, tiene lógicamente su actividad de trabajo. Muchos de ellos hacen una actividad de trabajo para pasar desapercibido ante las actividades delincuenciales y ante las acciones de seguimiento que pueden tener las autoridades. A la fortuna se dio un buen procedimiento metodológico, unas buenas investigaciones, unas buenas actividades de pruebas que nos conllevó a que se dictaran unas órdenes de captura para, lógicamente, colocarlos ante las autoridades competentes, que es lo que está realizando con esta banda que esperamos se minimizan un poco las acciones delincuenciales en el municipio de Sabana Larga. En materia de índices, ¿cómo está el tema de capturas a este tipo de bandas delincuenciales? No, claro, afortunadamente, en este mes que hemos podido diferenciar algunas actividades operativas, han sido desvertebradas 10 bandas, con algunas actividades comprometidas, algunas en homicidio, otras en piratería terrestre y otras en venta y distribución de alucinógenos. Esto nos da que son acciones que, gracias a la comunidad, es importante el apoyo de la comunidad, es importante de nuestros cuadrantes que están en algunos de nuestros municipios, que están recolectando información y que esto nos está ayudando a que podamos nosotros actuar y ser efectivos y ser eficientes en los resultados, que puede brindar mucha seguridad, sensación de que las personas puedan convivir en seguridad y en paz en los diferentes municipios del Departamento del Atlántico. Por último, describanos un poco cómo fueron esos operativos, ¿llegaron en la madrugada? ¿Qué estaban haciendo? Sí, claro, teníamos un seguimiento, ya con las órdenes de captura teníamos un seguimiento con ellos y fueron lógicamente ubicados en algunos tipos en sus residencias, otros en su actuar de trabajo y esto pues conllevó a que afortunadamente pudiéramos ubicarlos y presentarlos hoy, dar una actividad de parte definitiva o una buena actividad policial para que la comunidad sepa nuestras acciones, lo importante que ellos ayuden a comunicarnos y que así podamos obtener unos buenos resultados como el de hoy. ¡Gracias!